¡Ey, Tito! Ese Tito. Oye, Tito, ¿qué estás haciendo aquí en el piso? Nada, nada. Me caí. ¿Y tanto te dolió la caída que te pusiste a llorar? Sí, es que me golpeé donde tú ya sabes. Ah, ya, ya. Entiendo, entiendo. Oye, Félix, ¿te puedo pedir un favor? No me vas a pedir que te sobe, ¿no? No, no. Cuando Pepe bota algunas cosas que dejé en la sopa, la sotea, por favor, me la guardas, ¿ya? ¿Y por qué el Pepe haría algo así ya vuelta? Porque lo traicioné y no tengo perdón. ¿Qué le hiciste, pues, ya? Seguro ya te enterarás, ya. Adiós, Félix. Pepe. Perdóname. Lo último que quería era que tú perdieras a tu mejor amigo, chico. Ese miserable nunca fue mi mejor amigo, Teresa. Fue un oportunista. Claro. ¿Cómo no iba a fingir ser mi amigo si gracias a mí tenía casa, comida, trabajo? Hasta que tuvo la primera oportunidad para clavarme un cuchillo por la espalda y lo hizo. No. Él te quiere como mi hermano. En serio, Pepe. Mira. Él siempre supo que lo nuestro no podía ser. Por eso todo fue tan difícil. Tú también te dejaste engañar, Teresa. Ese tipo fingió demasiado bien. Pepe. Yo... Yo estoy segura que eso no es así. Mira. Ustedes... Ustedes tienen mil historias juntos. Ustedes son inseparables. Son el Pepe y el Tito. Él solo se puede derrumbar. Ustedes no pueden dejar de estar juntos. Ustedes son los mejores amigos. Por favor. Habla con él. No lo odies. Tienes que creerle. Por favor. No puedo, hermana. No puedo. No puedo. Ha sido un golpe demasiado bajo. Quiero volver a ver a ese tipo. Y con respecto a ti... ...me da mucha pena que te haya dejado... ...seducir por ese traidor. ...te metiste en conocer persona, Teresa. Cometiste el peor de los errores. Pero... ...al fin y al cabo... ...y no dejará de ser. ...y no dejará de serlo. Te quiero, hermano. Te quiero. Yo también. Pepe, ¿cómo no te diste cuenta? Pepe. ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Quién iba a sospechar algo así. Pero hay alguien que sí sabía y no dijo nada. ¿Qué? ¿Tú sabías lo que estaba pasando? ¿Tú sabías lo que estaba pasando? ¿Tú sabías lo que estaba pasando? ¿Eso te parece traicionar? ¿Y dónde quedo yo? ¿Acaso no son ellos los que me estaban traicionando a mí? A ti y a toda la familia. Yo hablé con Tere. Le dije que se olvide de Tito. Hablé con Tito también. Pero ellos insistieron. Bravo. Bravo, bravo. Qué gesto. Qué valentía. Tú sí sabes resolver los problemas, Charito. Abuelita, por favor. Mi mamá hizo lo que pudo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Decirnos la verdad. Denunciar a ese sinvergüenza que se estaba aprovechando la tele. Pero doña Nelly, Teresa no es una niña. Sabía muy bien lo que estaba haciendo. Bueno, a lo mejor no sabía muy bien lo que hacía. Aquí hay un único culpable. Y es Tito. Él le lavó la cabeza a mi hermana y por eso cree ahora estar enamorada. ¿Y ese sinvergüenza? ¿Ya le diste su merecido? Así es, mamá. No volverá por aquí nunca más. Bien hecho. Pero... ¿No se han puesto a pensar qué pasaría si lo de Tere y Tito fuese sincero? Caramba. Primero los apañas y ahora los justificas. Charo. Por el respeto que te tengo, te pido por favor que no hagas ningún comentario sobre Tito y Teresa. Y eso va para todos. No quiero volver a escuchar el nombre de Tito en esta casa. Pero Teresa no se va a olvidar de él de la noche a la mañana. Tendrá que hacerlo. ¿Y? ¿Y si se revela? ¿Y corre a buscarlo? ¿Si se la llama y se ven escondidas? No, Pepe. No podemos arriesgar. No solo tú te regresas, sino que te la llevas a la bebe. Si quieres, puedes venir con nosotros. ¿Y qué? ¿Vivir junto a Vanessa? Eso es imposible. Además, tengo que atender mi bodeguita. Es tu decisión. No me culpes. Doña Nelly, no me parece que se lleve a Teresa así en contra de su voluntad. ¿Todavía tienes el descaro de opinar? Charo. Déjala a mi mami. Total, yo ya no tengo nada que perder. Bueno, familia. Nos vamos. Poblito. Te miro simplemente, no necesito nada más. Para comprenderte y sentir lo que más quiero. De pronto una sonrisa me acelera el corazón. Y poco a poco te haces dueña de mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!